Muy buenas chicos, hoy os traigo un tutorial rápido y sencillo Cómo ser desarrollador en MetaQuest en un minuto Let's go Con nuestra cuenta de Meta iniciaremos sesión en esta web que os voy a dejar abajo en la descripción Simplemente loggearemos, iremos a resources, luego iremos a manager, account A continuación iremos a create account y organización Y aquí tendremos la lista de cosas que debemos hacer para crear nuestra cuenta de desarrollador Nosotros simplemente tendremos que meter un nombre de organización El que queramos, el que nos deje disponible Daremos a entiendo y enviaremos A continuación daremos a aceptar, enviar y ya tendremos la cuenta creada Pero falta un paso importante Vamos a configuración, a verificación y probablemente tengamos que meter nuestros datos Ya sea de la tarjeta o verificar en dos pasos Yo no tengo la tarjeta metida pero tengo la verificación en dos pasos Y tendremos que esperar a que Meta nos active la cuenta Como último paso solo tenemos que ir a la aplicación de Meta en nuestro móvil Iremos a la pestaña de menú, buscamos dispositivos, elegimos nuestro visor Una vez hemos dado a nuestro visor, daremos a configuración de gafas Buscaremos la opción de modo desarrollador, activaremos el modo depuración Y listo, ya tenemos nuestras MetaQuest preparadas para usar el modo desarrollador Y poder instalar nuestras APK de Android preferidas O instalar cualquier juego de PsyQuest Sin nada más que decir, suscribíos, dadle a like si os ha sido útil Y nos vemos, bye bye